Muy bien, buenas tardes, bienvenidos a todos, gracias a los que se conectan desde sus casas para estar con nosotros. Le damos la bienvenida a nombre de la Municipalidad de Lima, de la Gerencia de Desarrollo Social. Estamos aquí reunidos hoy con dos ponentes que nos van a contar algunas experiencias muy interesantes sobre el juego, el manejo del espacio público y la pandemia. Antes de empezar, queremos darle la bienvenida al doctor Carlos Contreras y luego estará con nosotros Miguel Ángel Villaseca, de Escape Pucuzana y Lía Largón, de Ocupa tu Calle. Bienvenido doctor Contreras, adelante. Muchas gracias Rosita por la presentación y en primer lugar es muy complacido con esta oportunidad de poder discutir un tema tan importante como es el tema del juego y esto relacionado con el espacio público y esto relacionado en un marco de pandemia. Yo creo que la pandemia ha sido una experiencia que a todos nos ha removido, pero que también nos ha mostrado cómo están ordenados los principios sobre los cuales construimos una ciudad. El centro del trabajo de un alcalde, el centro del trabajo de una persona, de un funcionario público, es la persona. Y dentro de todas las personas, probablemente los más vulnerables, que son los niños, los adultos mayores y las personas con discapacidad. Y tenemos que procurar que estas personas puedan alcanzar el máximo desarrollo posible. En el caso del niño, la manera como aprende un niño, la manera como se desarrolla, la manera como se relaciona, la manera como se vincula, cómo se es feliz, la manera como sonríe y se alegra, es bajo la experiencia del juego. El juego es una experiencia que hace del niño una posibilidad de crecer en alegría y rodeado de una serie de aspectos que genera solo el juego. La imaginación, otra de las grandes experiencias muy humanas y la que nos diferencia de los animales, por ejemplo, que solo se va a incrementar, mejorar y desarrollar en una experiencia de juego basada en la imaginación. Por todas estas características, los funcionarios públicos tenemos que ayudar a que los niños y las familias que tienen niños puedan ayudar a desplegar todos esos talentos y virtudes que tienen los niños a través de experiencias de juego. Y ese ha sido el reto más importante que hemos tenido en la pandemia y los niños han tenido que soportar justamente, estoicamente diría yo, el aislamiento por varios meses y aún el miedo de salir y de ser contagiados de una enfermedad que tampoco conocen, pero que sí va marcando poco a poco cómo se relacionan con la realidad, con la vida y justamente en el espacio público, en el encuentro con otros niños. Considero entonces importante y vital en estos momentos que ya se están comenzando a abrir diferentes espacios y donde hay más libertades para que los niños puedan jugar, que las autoridades podamos revisar bajo qué condiciones, qué características debería de darse y en todo caso, qué precauciones debemos hacer. El juego no debe ser, la discusión, digamos, del sector público no debe ser si el niño debe jugar o no debe jugar, o si el niño puede ocupar un espacio público o no, sino que tenemos que dar por sentado que el niño tiene que usar el espacio público y tiene que jugar. La discusión se tiene que centrar en cómo hacerlo para que esto sea más seguro posible. Con estos conceptos creo que uno construye, digamos, una propuesta de promoción del juego en el espacio público que debe ser respaldado por las autoridades municipales. En este caso, la municipalidad de Lima está impulsando este tipo de foros para poder dialogar y conversar sobre el derecho del niño, sobre todo el derecho del niño al juego. Uno de los derechos que de ser vulnerados, aunque pareciera algo trivial, es sumamente crucial en el desarrollo de los niños y por lo tanto del futuro de nuestro país. Así que estoy muy contento de poder tener dos invitados que van a abordar esta temática desde aspectos vivenciales muy intensos. Además, son personas que esto que acabo de comentar lo experimentan en carne viva y que estoy seguro que van a poder transmitir a todos los que nos interesa el bienestar del niño y respaldar y reconocer y proteger los derechos del niño como una oportunidad de aplicación. Y aprender y aprender y aprender bien. Entonces, doy esta bienvenida y vamos inaugurando este foro. Muchas gracias, Rosita. Gracias, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Entonces, bueno, para entrar de frente en el tema, los vamos a dejar ahora con Lía Alarcón. Lía es arquitecta egresada de la PUC, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella es coordinadora de investigación del colectivo Ocupa tu Calle y nos va a contar un poco cómo es que se maneja el espacio público en estos tiempos en relación al juego. Adelante, Lía. Hola, buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación en primer lugar. Voy a compartir pantalla porque tengo unas diapositivas. Listo. Bueno, nuevamente, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Llarcon, como ya lo mencionamos, soy arquitecta y en esta ocasión vengo a compartir un poco de la experiencia y el trabajo que venimos realizando desde hace varios años en Ocupa tu Calle. En relación a tocar un poco algunos temas e ideas que han surgido en todo este contexto de la pandemia que nos ha llevado a más el espacio público y ya que ha puesto en evidencia algunas problemáticas. Bueno, para empezar, una problemática en la que desde Ocupa tu Calle nos centramos es en la desigualdad del espacio público que tenemos en la ciudad. Muy característica en la que ocurre en Lima, pero también ocurre en muchas ciudades al interior del país, inclusive en toda la región, es hacer ciertas actividades. Y por otra parte, varios de muchas carencias y distintas problemáticas, tanto urbanas como sociales, que muchas veces se encuentran hasta muy cercanos, unos de los de la derecha es de chorrillos, que no se encuentran tan lejanas, digamos, pero sí tiene esas dos situaciones completamente diferentes. Las situaciones también se reflejan a una escala más pequeña en distintos aspectos del espacio público, en cómo pueden personas de ciertos sectores de la ciudad sin disfrutar de espacios de calidad adecuados para el esparcimiento, para la recreación, sobre todo de los niños, sobre todo de los niños, que es, digamos, sobre lo que vamos a centrar en este conversatorio, y cómo hacen uso recreativo de estos espacios. Entonces, estas son algunas fotografías que reflejan toda esta diversidad del espacio público en la ciudad y cómo hacen de uso de ellos los niños. Y algo importante que nos parece importante señalar es que la ciudad está en continuo crecimiento todavía, la ciudad se sigue expandiendo, hay zonas donde se siguen construyendo, y zonas donde se siguen estas desigualdades y estas diferencias se siguen replicando y por eso es importante atenderlas. Ay, perdón, patrociné. Nos gustaría, me gustaría empezar este, sabemos que el conversatorio se centra en cómo lo hemos enfrentado ahora en el contexto COVID, en el contexto de la pandemia, pero quise estar con algunas ideas sobre problemáticas que ya habían en el espacio público antes de la pandemia, y como mencioné en el inicio, ahora con las nuevas limitaciones y restricciones que se han debido de plantear por el distanciamiento social que debemos de cumplir, digamos, se han incrementado o se han hecho más difíciles aún de asumir. Por un lado es la falta de espacio público en la ciudad o la mala o la distribución, digamos, no igualitaria de este en la ciudad. Este es un mapa de plan del 2035 que contabiliza el área verde pública por habitantes de distrito. Y aquí, antes de continuar, es importante precisar de que si bien el espacio público es mucho más que solamente las áreas verdes y los parques, el espacio público también abarca muchos otros lugares de la ciudad, como las plazas, las playas, las calles mismas, todos estos espacios abiertos en donde la ciudadanía pueda acceder libremente, realizar distintas actividades y expresar su ciudadanía. Eso es en conjunto el espacio público. Pero para poner un ejemplo concreto del déficit que tenemos en la ciudad, queríamos poner ese ejemplo del área verde pública por habitantes por distrito, donde se puede ver que solamente los distritos que están coloreados de azul tienen más de 9 metros cuadrados por habitante, que es un poco el límite que planteaban instituciones como la Organización Mundial de la Salud, que es lo estipulado que debe tener una ciudad para ser saludable. Entonces, podemos ver que la mayoría de distritos de la ciudad tienen muy poca área pública, área verde en este caso para sus ciudadanos, es decir, también para los niños. Y bueno, centrándonos en cómo es que los niños y la ciudadanía en general hace uso de esos espacios públicos, que ya son bastante limitados, como hemos visto en algunos sectores de la ciudad, además de esa limitación de falta de áreas, tenemos otras limitaciones que las encontramos día a día en el espacio público, como son estas restricciones, en algunos casos que sí están bajo reglamentos municipales, pero en otros casos que son simplemente normas sociales que las municipalidades o las autoridades imponen, como son no pisar el césped, prohibido jugar pelota en esta calle, prohibido jugar pelota en este parque, o sea, muchos de los espacios públicos están condicionados por una serie de regulaciones y limitaciones, que evita que las personas, y en especial los niños que tienen todo este interés, y toda esta necesidad de un juego más activo, de explorar, se vean limitados porque siempre va a haber un agente de seguridad que les va a decir, no se puede correr, no pueden subir a estos lugares, entonces limita bastante su accionar libre sobre el espacio y su exploración de este, y por otra parte tenemos este imaginario, o este status quo, de cuando pensamos en qué es un espacio recreativo para el juego para los niños, simplemente poniendo por ejemplo en Google, imágenes relacionadas a espacios públicos para niños, estas son las típicas imágenes que podemos sacar, de estos playgrounds ya preconcebidos, de cómo deberían ser estructuras del juego para niños, y que las encontramos en varios parques, en varios distritos de la ciudad, y también se ha vuelto parte, digamos, de nuestro imaginario, podríamos decirlo, pero que en verdad ya muchos diseñadores y expertos que trabajan en el tema de infancia y niñez, ya están dando evidencia de cómo estos en verdad limitan mucho el uso y la libre expresión de los niños y su exploración, no digamos son los mejores elementos para el desarrollo lúdico de los niños y de las niñas en los espacios públicos, y que hay otras formas de diseño mucho más lúdicas que pueden mejorar la situación en los espacios públicos. Y luego por otra parte, hemos hablado un poco de los lugares que sí tienen espacios públicos, y los lugares de juego, digamos, diseñados, pero también tenemos esta otra imagen de Lima, de estos nuevos distritos, nuevos asentamientos humanos, que no cuentan con un equipamiento formal, pero que van construyendo también sus espacios para el juego. Y aquí también encontramos una serie de situaciones que pueden generar nuevas desigualdades. Y un ejemplo de esto es que la imagen de espacio recreativo, espacio lúdico en asentamientos populares, en barrios populares, que más se conoce y que más se promueve también desde ciertos proyectos de las municipalidades, es la cancha deportiva, la cancha de fútbol. Como que si alguien quiere proveer de un tipo de infraestructura deportiva, de juego, de recreación, se concentra casi siempre en este tipo de actividades. Y que si bien es bueno que se haga la inversión en deporte en estas clases de contexto, vemos que también puede ser una limitante, porque es muy restrictivo el juego, el espacio de juego que promueve, porque, digamos, el fútbol, si bien es un deporte nacional, todo el mundo se emociona con el fútbol, también es un juego muy masculinizado, digamos, son pocas las niñas que en estos lugares van a poder tener acceso a jugar libremente también un partido de fútbol, cuando están jugando puros adolescentes, varones, mayores, tienen un grupo. Entonces, hay ciertos grupos de los mismos niños, que son, hay mucha diversidad de niños, niñas, niños de diferentes edades, diferentes condiciones, que pueden crear excluidos espacios de juego cuando únicamente pensamos en diseñar canchas de fútbol o de básquet, y no proveer otro tipo de equipamientos, infraestructuras y espacios que permitan acoger sus necesidades y darles la oportunidad de explorar otro tipo de actividades lúdicas también. Y del mismo modo, no solamente para ellos como niños y niñas que van a participar del juego, sino también para las otras personas que forman parte de sus espacios de cuidado, es decir, los cuidadores, que son las mamás, los papás, los abuelos, la tía, el tío, el primo, esas otras personas que tienen que acompañar a los niños a ser partícipes del espacio público y que también necesitan un espacio para poder observarlos, cuidarlos, y también quizás intervenir en los espacios de juego, ¿no? Entonces, como mencionaba, estos espacios tradicionales de juego que hemos visto que normalmente se dan en los distintos espacios de la ciudad no están contemplando toda la diversidad de las necesidades que los niños en sus diferentes etapas de crecimiento tienen, ¿no? Este es un diagrama de una guía técnica del MINSA que explica cuáles son las características, de acuerdo a la edad, que tienen los niños. Entonces, los más pequeños, los más bebés, van a tener cierto tipo de actividades motoras que los más grandes ya van a haber cambiado y van a tener otro tipo de necesidades y juegos quizás más activos, mientras que los más pequeños necesitan espacios más seguros donde puedan igual desplazarse libremente con sus cuidadores. Entonces, son estas características y este enfoque integral de lo que significa la niñez que está haciendo falta ya desde hace mucho en el tema del espacio público para lo enfocado en infancia y también enfocado en el cuidado, ¿no? Para que realmente puedan las personas llevar a sus hijos a ser partícipes del espacio público. Y bueno, ahora entrando un poco en el tema del panel que tiene que ver con el COVID y la pandemia que nos ha tocado vivir. Sabemos que es una situación inesperada, fuera de todo lo que podemos haber planificado alguna vez y lo que podemos haber esperado. Y eso ha puesto una serie de limitaciones también que nos ha llevado a ver realmente cómo nos relacionamos en la ciudad y nos ha puesto nuevas limitaciones, ¿no? En el caso de los niños y niñas, este es un segmento de las normativas que habían vigentes hasta hace un tiempo porque sabemos que ya se están modificando algunas de esas en relación a qué tienen permitido uno de los niños. Pero luego de la reducción en general de los límites de salidas para las personas en general, sí hubieron limitaciones específicas centradas en los más pequeños. Que fueron estas de aquí, que eran que los niños y niñas y adolescentes menores de 12 años sí podían realizar un paseo diario para mantener el tema de la salud emocional, pero que habían que tener ciertas consideraciones. Como que tenían que salir siempre con una persona mayor de edad que reside en el mismo domicilio, debía hacer un paseo de 30 minutos de duración y en una distancia no superior de 500 metros del domicilio y en espacios sin aglomeraciones. Y bueno, manteniendo la distancia social que todo el mundo tiene que mantener en sus tiempos, que nos tenemos que cuidar bastante. Y aquí se plantean una serie de condiciones que creo que es importante señalar. Es importante siempre tener en cuenta cómo están compuestas también tanto las familias como los espacios. Entonces, valdría la pena preguntarse si en todos los hogares habría disponible ahora una persona que esté disponible para salir con los hijos, con los niños y que no esté trabajando. ¿Qué pasa con aquellos hogares que están compuestos solamente de una madre soltera que tiene que salir a trabajar y dejan a los niños al cuidado de hermanos mayores o de alguna vecina, un tío, un familiar que no reside en ese mismo hogar? Entonces, ahí hay ciertas limitaciones que están impidiendo que toda la ciudad y todos los ciudadanos podamos, digamos, ejercer libremente, ejercer una igualdad de condiciones frente a esta situación de la pandemia. Y por otra parte está el contexto territorial, espacial, esa distribución de áreas públicas, espacios públicos y áreas verdes que tenemos en el distrito. Sería bueno preguntarnos si realmente todas las personas tienen la posibilidad de acceder a un parque, a un espacio público donde puedan hacer las actividades con distanciamiento social que se encuentre a menos de 500 metros de su hogar, o si eso les implicaría un recorrido mucho mayor que 30 minutos tomando otra serie de medios de transporte a los que también se exponen a nuevas situaciones de contagio. Entonces, sin duda, la pandemia y todas las limitaciones que si bien se han puesto para proteger nuestra salud, lo que han hecho es evidenciar todas estas series de desigualdades estructurales del espacio público que ya veníamos teniendo en la ciudad. Y que bueno, ahora simplemente se han evidenciado y hemos visto cómo termina afectando a todas las personas y especialmente a los niños y bueno, a las actividades que realizan como parte de su crecimiento, no como en este caso viene a ser el juego. Y bueno, lo que hemos hecho desde Ocupa tu Calle desde hace algunos años es poder integrar todos estos criterios que venía explicando un poco en los diferentes proyectos que hemos desarrollado bajo, nuestros proyectos lo desarrollamos bajo un enfoque de urbanismo ciudadano que se centra en las, desde que está pensado en un urbanismo que es desde las personas para las personas y con las personas, es decir, que parte de sus dinámicas, teniendo en cuenta sus necesidades y trabajándolas colaborativamente con ellos en los procesos de diseño e implementación. Y en este caso, en los proyectos que han involucrado específicamente trabajar con niños se parte de sus necesidades, sus expectativas, sus aspiraciones, sus sueños también sobre el espacio público y lo que ellos imaginan y desean hacer de él. Este es un caso, ejemplo, que hicimos en Chorrillos, en la placita, en donde como pueden ver en las imágenes, se los involucraba en diferentes partes del proceso de diseño y de implementación del proyecto. Y la idea siempre de los espacios es promover diseños que permitan, no es el gran diseño quizás, pero son ciertos elementos como resbaladeras de concreto, graderías, ciertos elementos que son muy simples pero que prometen esta generación de espacios lúdicos novedosos también porque es algo que no usualmente vemos en la ciudad y que llama mucho la atención y los invita a usarlo activamente, ni bien se termina de pintar la última pared. Luego también hemos desarrollado una serie de proyectos relacionados a colegios y por qué esto es importante, porque como mencioné, el espacio público no solamente son los parques, las plazas, sino también las calles. Y tiempo cuando teníamos todavía los colegios funcionando presencialmente, los colegios y otros equipamientos dentro de la ciudad son lugares que congregan a los niños y a este grupo específico, digamos, de ciudadanos. Entonces pensar en cómo hacer intervenciones en las rutas, en los entornos de estos equipamientos que forman parte de la ciudad y donde ya hay una alta presencia de niños, digamos, es algo clave para proveer realmente espacios que sean, digamos, usados y que realmente los beneficien, ¿no? Entonces hubo una serie de proyectos que están en el marco de un programa que se llama Ocupa tu cole, como este que es camino seguro al cole, donde se trabajaba con ellos una serie de mapeos y diagnósticos para entender cómo era su relación de ellos con la escuela, digamos, hacia el interior de sus colegios, pero también con su entorno y con los accesos, es decir, cómo se desplazaban alrededor de su colegio, cuáles eran las rutas que tomaban para llegar a sus hogares o para tomar el transporte público. Y cada uno de estos proveía diferente información para realizar proyectos de diferente escala, ¿no? En cada uno de estos, digamos, etapas de intervención. Como mencioné, uno de los puntos también son los paraderos de cómo se llegan los niños al colegio y cómo funcionan sus dinámicas en esta ruta. Y en este caso fue un proyecto de una intervención en el paradero de un sector de Carabajillo, en donde principalmente las niñas no se sentían seguras porque sentían que vivían situaciones de acoso. Entonces, acondicionar el espacio para que tenga una mejor seguridad para ellas y para sus familias fue un primer paso para trabajar el tema de seguridad para ellas. Y bueno, también realizamos otra serie de proyectos como los de Ocupa tu barrio, con la serie Fondo Semilla, de proyectos que involucran a toda la ciudadanía y que también tienen pensado en distintos niveles la participación de los niños y cómo el espacio termina siendo una mejor respuesta para ellos. Y bueno, creo que en todo el proceso de estos proyectos, si bien pareciera que son proyectos ya exitosos, diseñados, creo que el proceso de hacerlos y de tener a los niños como actores dentro de todo el proceso, creo que es una de las experiencias más valiosas que podemos compartir porque ellos se les forma como agentes directos en el proceso, escuchando sus pensamientos, sus preguntas también y construyendo esta idea de ciudad con ellos. Digamos, uno de los mayores aprendizajes que hemos podido tener en todos estos proyectos. y simplemente para compartir con todos el diseño enfocado en la infancia, el diseño de espacios públicos enfocado en la infancia, es un tema que felizmente ya cada vez está teniendo mucha más difusión desde distintas instituciones, organizaciones, la municipalidad, como ahora estamos realizando este panel, y se están desarrollando distintos materiales que ponen, digamos, al alcance de la mano, muchas herramientas para poder hacer esta clase de diseños más inclusivos que están pensados desde la misma infancia, entonces simplemente para ponerles algunos que pueden explorar en Google rápidamente, buscando cualquiera de estos, creo que les puede servir de mucha ayuda para tener herramientas y muchas referencias de todos estos criterios que hemos conversado para poder diseñar y conseguir construyendo espacios públicos pensados en los niños, que realmente respondan a todas sus necesidades, y bueno, adaptándolos en este caso que estamos viviendo ahora a un contexto de pandemia, ¿no? Y bueno, eso sería todo por mi lado, por esta primera parte, muchas gracias, no sé si me ha pasado el tiempo o cómo he ido. No, tranquila, está muy bien. Bien, qué lindas las fotos además, muy vivas. Bueno, Lía nos ha situado un poco en cómo estamos, entonces nos tocaría conversar cómo va el juego en espacios públicos desde la experiencia de Miguel. Miguel tiene una experiencia muy simpática en Pocuzana y ha tenido hace poco alguna situación que resolver, y esperemos que nos cuente en este momento entonces cómo vamos. ¿Miguel? Miguel, ¿nos escuchas? Bueno, mientras se va conectando, Miguel. Sí, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Aquí está, adelante, Miguel. Miguel, no te he presentado. Bueno, Miguel los visita desde Pocuzana, disfrutando un poco de estos días, con algunas situaciones que nos va a contar. Adelante, Miguel. ¿Qué tal, Rosita? Muchas gracias por la invitación. Lía, un gusto conocerte. Y bueno, siempre escuchar cada vez más cosas de lo que hace, ocupa tu calle, es alentador. Porque ustedes tienen una experiencia en distintos lugares de Lima. Nosotros tenemos una experiencia focalizada aquí en el distrito de Pocuzana. Bueno, Pocuzana, para quien no lo sabe, es el último distrito al sur de Lima, de Lima Metropolitana. Nos ubicamos en el kilómetro 59 de la carretera Panamericana Sur, y de ahí doblando a la derecha cinco kilómetros más. Así que tenemos la característica de ser un pueblo un tanto aislado, digámoslo así, ¿no? Escape es una asociación que trabaja desde el arte, educación, en intervención en el espacio público, desde hace seis años aquí en el distrito de Pocuzana. Y de una manera, digamos, más intensiva, con la niñez, hace aproximadamente unos tres años, primero trabajábamos más con jóvenes. Nuestro trabajo está centrado en tres principios, que es la construcción ciudadana, el reconocimiento de las diversidades, y la memoria local. Y en este reconocimiento de las diversidades, justamente, es que los niños, las niñas, los niños de primera infancia, son muchas veces los que menos tienen voz al momento de tomar decisiones, ¿no? Por eso nosotros también pertenecemos a la Red Lima de Ciudad de los Niños y de las Niñas, que busca justamente este empoderamiento, no solamente del niño en el espacio público, su reconocimiento, sino también su participación en la toma de decisiones municipales. Desgraciadamente, es un proceso largo, ¿no? Yo lo prefiero ver de esa manera, que es un proceso largo, no estamos acostumbrados a eso. Desgraciadamente, la educación no ha venido fortaleciendo esa condición ciudadana, ¿no? Son varios factores que hay que tener en cuenta para no dejarse de doblegar frente a determinadas situaciones. Y para nosotros, aquí en Pucuzana, hubo un grato encuentro, fue primero con los colegios, primero voy a ir un poquito en el macro de la niñez, la apertura extraordinaria de algunos profesores que realmente nos sacamos el sombrero, profesoras y profesores, que sin su trabajo realmente tú dices, ¿y en qué momento es que se malogra la educación? Porque yo los veo en los primeros grados, de verdad, súper, súper, súper muchos, no todos, obviamente. Pero algo pasa en algún momento de la educación que creo que esa es materia para otro espacio de discusión, ¿no? Acá nuestro interés son los niños, el espacio público y el tema de la pandemia. Y en el caso de, específicamente, el espacio público, yo, a ver, quería compartirles, si me esperan un minutito, que entre tanta pantalla se me ha hecho este, ¿no es? Es, nosotros, el año pasado, aquí está, voy a compartir este de acá. Nosotros, aquí está, nosotros el año pasado, este, junto con, como parte de un taller de justamente la Municipalidad de Lima Metropolitana, que trabajamos el tema de diseño de espacios públicos, que fue, en parte, financiado por la Fundación Bernard Van Lier, entramos en el tema de primera infancia en Pucuzano. Nosotros le pusimos a nuestro proyecto Pucu, camino de encuentro para la primera infancia, y realmente fue impresionante este, darnos cuenta, visibilizar la presencia de los niños de primera infancia en la calle. Y probablemente, a diferencia de otros lugares de Lima, aquí, la presencia de los niños de primera infancia no era únicamente si los saco a pasear, sino las señoras, fundamentalmente, trabajadoras de, en ese momento, el terminal pesquero y el mercado de Pucuzana tienen permanentemente a sus niños las ocho, diez, doce horas que trabajan en la calle. Estamos hablando de niños de tres años a menos, en donde, en el caso de Pucuzana, el doce por ciento de la población de Pucuzana son niños de primera infancia, es decir, aproximadamente mil setecientos niños, no estamos hablando de poca cosa. Considerando que Pucuzana es un distrito bastante pequeño, tenemos aproximadamente dieciocho mil habitantes, más o menos, y, digamos acá, algunos datos estadísticos, es una población considerada de extrema pobreza, nuestra actividad principal es la pesca, y justamente, luego de la pesca, es el comercio local, y, en tercer lugar, la construcción. Y es en la pesca y en el comercio local, es donde las mujeres están presentes y por lo tanto los niños también están presentes. A diferencia de cualquier otro distrito que podamos imaginarnos en el centro de la ciudad, acá los niños están corriendo tranquilamente por las calles, ahora no tanto, es cierto, por la pandemia, de ahí vamos a llegar al punto de la pandemia, pero igual están todavía presentes en la calle, como no se imagina en la zona consolidada, digámoslo así, de la ciudad, y lo cual es un valor, porque los niños están en libertad, ¿no? Y creo que ese es un, yo recuerdo un amigo acá de Pucuzana, que él es pucuzaneño de toda la vida, actualmente, él es el administrador del DPA, él es ingeniero, y él siempre, Israel siempre me ha dicho de que, él le gusta que sus hijos se críen acá, porque sus hijos acá pueden correr por las calles, cosa que él recuerda con mucho cariño, él sí ha vivido toda su vida acá, a diferencia mío, que yo venía de veraneante, y eso es lo que tú todavía ves en la niñez, ¿no? Y ojalá que aprendiendo en la pandemia y entrando al tema de la pandemia, regresemos a esa recuperación del espacio público. Recuperación del espacio público que nosotros, dentro de este proyecto, lo trabajamos, bueno, primero a través de un esquema sobre el plano, ya es un rollo más de arquitectos urbanistas, pero que identificar cuáles eran los elementos presentes en Pucuzana, en Pucuzana tenemos muchos botes por todos lados, nosotros ya hace unos años habíamos hecho un proyecto de muralización de botes y lanchas que se encontraban varados por distintos lugares del pueblo y identificando cuáles eran las rutas donde normalmente se realizan los desplazamientos como estas fotos en distintos momentos, cómo están presentes las personas los niños y ahí hay que ver que hay una triada siempre, son niños de primera infancia pero siempre hay normalmente hay un niño de unos siete o ocho años o tal vez más que se hace cargo del pequeñito cuando la mamá o la cuidadora o el cuidador no puede. O sea, no hablamos de una dupla sino de una triada fue uno de nuestros primeros grandes hallazgos y luego y aquí es un juego más urbanístico de planos identificar los espacios más importantes y como les digo el terminal pesquero era un centro fundamental yo siempre cuento una anécdota que al principio a mis amigas barrenquinas o miraflorinas les escandalizó un poco y es que en verano había una chica que se llamaba Odalice y que ella vende refrescos este chicha maracuyá etcétera en la entrada del muelle y ella tenía su bebito ahorita no recuerdo su nombre pero resulta que no había solo un bebé ahí siempre había más ¿por qué? porque las señoras que iban a hacer hielo que entraban al muelle a hacer hielo le dejaban ahí cuidando a sus niños y era como una suerte de guardería de tres o cuatro chiquitos este totalmente clandestina digamos así y bueno nosotros como parte del proyecto un día yo me acerco una amiga pescadora me las presentan entonces entramos en mucha confianza y entonces había otra chica que tenía dos bebés y que ella iba ahí porque se aburría estando en su casa es literal lo que nos dijo porque ahí estaban sus amigas y conversaban los bebés podían jugar entre ellos y ellos no confiaban en Kunamás porque les daba miedo que les pasara algo hasta que los niños no hablen yo he trabajado en Kunamás me parece un excelente trabajo que hacen pero también hay imaginarios que hay que derrumbar ¿no? y yo eso les estoy contando cuando el espacio público se podía usar alegremente ¿no? y entonces una de las su otra hijita que estaba en la playa mientras yo hablaba con ella y él estaba dando de lactar a un bebito de repente yo no me había dado cuenta para nada y la niñita había subido de la playa se había puesto detrás de la mamá y había agarrado su otro polito porque se lo quería cambiar y entonces despacito se había ido silenciosamente y de repente la señora pero si ha reaccionado en dos segundos le ha dado el bebé a la otra señora y acomodándose la ropa de baño ha corrido 50 metros para agarrar a la otra niña que se le estaba y eso es lo que pasa en lugares como Pucuzana y en lugares donde las señoras tienen que trabajar y tienen otro tipo de requerimientos entonces nosotros lo que hicimos fue identificar zonas como las que estoy mostrando en este momento donde podíamos elaborar espacios no solamente para el fuego sino también para el descanso y eso es parte del tema de que muchas veces pensamos no solo en el juego pero alguien acompaña a los niños y algo tiene que hacer esa persona que acompaña a los niños y los espacios públicos deben estar pensados en toda esa diversidad de grupos esta foto es exactamente donde nosotros pensamos una intervención que no es así como está apareciendo pero esas eran las primeras ideas que nos surgieron que se llama Escapaz y que justamente acá son otras ideas más que con un grupo de arquitectos de la Universidad de Lima que colaboraron con nosotros elaboramos para finalmente y voy a ir a ese punto hicimos un espacio que se llama Escapaz que justamente es un espacio que está pensado para los niños y este que voy a mostrarlo ahora este aquí a ver este es Escapaz es un espacio público que surge de un proceso de diseño participativo realizado con niñas niños padres y madres del distrito de Pucuzana se orienta a la utilización del material propio del lugar como botes y redes se constituye un espacio de autonomía en el juego y la presencia de las niñas y niños en el espacio público consideramos que la presencia de las niñas y niños en el espacio público es fundamental para garantizar una serie de derechos que como ciudadanas y ciudadanos tenemos tal como el libre tránsito y el libre acceso a los servicios públicos por otro lado que sea un espacio de encuentro y de desarrollo de capacidades fundamentales y que especialmente en momentos como ahora espacios como Escapaz permitan retomar paulatinamente el uso del espacio público bueno este lo que les acabo de mostrar yo hasta el día lunes por la mañana me sentía muy orgulloso de que este espacio público existiera en la playa de Pocuzana justamente el domingo que vinieron unos amigos yo vivo en el malecón y veía como los niños jugaban de una manera autónoma en el espacio público me sentía de verdad debo de reconocerlo muy orgulloso por cómo los niños podían jugar y desgraciadamente el día lunes de una manera totalmente inexplicable la municipalidad de Pocuzana decidió que ese espacio público ya no debía de existir porque es una gran incógnita este de qué fue lo que llevó a esa decisión pero simple y llanamente lo han destruido no este no quiero poner fotos de cómo está porque ya me da pena este pero eso que han visto y lo han visto funcionando con una cuenta de cuentos que es Maite Cortés que gentilmente vino a la inauguración y que los niños después lo han venido usando por más de un año ya no existe y ya no existe la municipalidad lo que lo poquito que me ha dicho porque no ha habido una una carta formal este es que por temas de salud y la ciudad entonces yo le digo tienes que cerrar la playa porque la playa siempre ha tenido problemas de salubridad o sea animalitos llámense roedores hay en la playa le digo yo sé porque yo vivo en el malecón y yo los veo todos los días este y destruir un espacio público que además este los niños y las niñas este valoraba muchísimo junto con los padres de familia este como que no tiene mucho sentido a veces uno dice sí pues ya llorar sobre la leche derramada este no tiene mucho sentido pero yo creo que sí es lo es importante reflexionar qué es lo que pasa en relación al juego y el espacio público y los niños que como en algún momento se mencionó creo el niño claro no va a venir a quejarse de por qué mi espacio público ya no lo puede usar no este simplemente ve que ya no está y se pone muy triste este y y y no tienes mucho más que decirle no este por ejemplo creo que sí es bueno poner aunque sea una foto de de cómo está ahora no de las más trágicas aquí está voy a compartir una fotito así es como está ahora bueno ahora ya no hay nada porque ya lo sacaron todo no como ven todo lo que era los andamios y esto ya lo desarmaron los dos botes ya lo sacaron y lo que es más triste es cuando uno lee obviamente nosotros hicimos una publicación esto es lo que dicen en los padres ¿no? ese es de otra madre porque nadie se ha quejado del juego ¿no? entonces y ahí sí entrando específicamente a lo que es la pandemia yo digo pero a ver pero ¿por qué ocurre esto? ¿no? y yo creo que aquí hay un desbalance en lo que el gobierno local siente que puede hacer frente a esta situación de pandemia en este caso ¿no? porque ese juego está ubicado entre la playa y el malecón por lo tanto este es viernes y domingo igual los niños iban a jugar este yo desde acá desde mi ventana lo veía y veía como los serenos no sabían qué cosas hacer porque yo veía a señoras como que les discutían y supongo yo que les decían si este es un espacio de juego ¿por qué me dices que no pueden estar mis niños acá? este todos los niños que estaban en la playa cuando veían a los serenos viernes y domingo se iban al toque al espacio público y yo siento que era un descontrol ¿no? lo que también y tengo un video de en Pucuzana hay una polarización digamos entre los que vivimos en el pueblo y aquellos que se creen dueños del pueblo y que se llaman veraneantes acá en el que casualmente en el que casualmente qué casualidad ¿no? que un señor que es veraneante de la isla esté un día lunes en la mañana justo donde estaban derruyendo y grabando un video diciendo de que por fin se está recuperando la playa para los veraneantes es yo lo tengo el video a mí me da mucho que pensar que es lo que le dije a la gerenta municipal ella dice que lo van a a colocar en otro lugar pero lo que salta a nuestra reflexión es pero y el espacio público para los niños o sea ¿quién tiene una voz para decir algo? ¿no? este y más bien siempre hay que tratar de ser constructivos y reflexionar cuando pasan estas cosas ¿no? y nosotros sí hemos tenido una experiencia primero quiero que vean este pequeño video de qué nos ha pasado durante la pandemia en el espacio público el juego este y los niños que fue una experiencia súper bonita que es de otro proyecto nuestro que se llama Acupuntura Urbana y que este prefiero que ustedes mismos lo vean que se llama que se llama Hola, ¿qué tal? Soy Brigitte Paz, estudiante de Educación Artística e integrante del Centro Cultural Escape. En medio del contexto pandémico en el que nos puso el COVID-19, reencontrarnos en el espacio público con los niños y niñas de nuestra comunidad era algo que esperábamos con ansias. Y luego de casi ocho meses de espera, decidimos abordar esta nueva forma de saludarnos, mirarnos, reencontrarnos nuevamente. Esta vez teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad, como el distanciamiento de persona a persona y el uso indispensable de las mascarillas. Acupuntura Urbana fue el primer paso para este encuentro. Y dentro de las dinámicas empleadas, decidimos desde el primer día partir de una pregunta. ¿Cómo te imaginas tu barrio en un futuro? De esta pregunta surgieron una serie de dibujos en donde se reflejaba el interés de los niños y niñas sobre el espacio público. Con la inspiración de estos dibujos realizados, se decidió crear un cuento. El mismo que fue compartido de manera abierta y libre a los integrantes de la comunidad que transitaban en el espacio público. Música Agradecerles a Escape por este mural tan lindo que no han hecho acá en el barrio. Queremos que con el tiempo esto crezca, que se haga algo lindo, que los niños aprecien, como se dice, vayan sabiendo lo que es estar unidos. Ver lo mejor para todos, ayudar a las personas que en verdad aquí hay mucha gente que en verdad lo necesita y tenemos que estar siempre en el apoyo de todos. Bueno, y esta experiencia de acupuntura urbana fue la que nos permitió, como Brid cuenta en el video, después de ocho meses, fue alucinante. Bueno, además que en realidad, siendo muy sinceros, fue casual, porque nosotros no pensábamos reencontrarnos en la plaza. Nosotros pensábamos reencontrarnos dentro del local de un asentamiento que se llama Benjamín Doicaquín. Pero que resulta que justo el local no tenía luz y el taller era como cinco y media, seis, y ya estaba oscureciendo. Y el parque estaba al frente, como vieron ustedes, una esplanada súper grande y nos dijeron, pero mejor hagámoslos en la plaza. Nosotros teníamos la comisaría al costado, dicho sepas, habíamos preguntado a todo el mundo, comisaría, juez de paz, municipalidad y todo eso, ¿ok? Y fue bien bonito verlos a los chicos de nuevo en el espacio público. Bueno, menos mal que había una persona con auto que vinimos al toque a llevar nuestros cojines, nuestras mantas, que nos permiten el distanciamiento social como corresponde. Y luego habían grupos de familia que estaban con niños más chiquitos que ellos y estaban sin máscara porque estaban con su papá y con su mamá, ¿no? Pero después todos súper alineados. Y por otro lado, eran niños que algunos, digamos, habían sido convocados, pero en realidad los niños estaban jugando en el parque. O sea, yo creo que hay ciertas zonas de la ciudad que no es que se sienten en la noticia en las normas y que no tengan miedo a nada, ¿no? Sino que cómo tienes a tres niños que puedes tener en tu familia, en una pequeña casa de 40, 50 metros cuadrados, este, que es de madera o no es de material noble, este, es materialmente imposible, ¿no? Y yo creo que eso hay que tener muy en cuenta y hay que buscar ser más empáticos en relación a esa necesidad real que tienen los niños, ¿no? No es una fantasía, ¿no? Es algo real que existe. Nosotros nos encontramos con los niños en el espacio público y lo que hicimos fue, este, digamos, arreglarlo y normarnos de acuerdo a lo que plantea la norma, ¿no? Pero no más, ¿no? Los niños ya estaban ahí porque nosotros queríamos hacer más ese taller con adolescentes y con jóvenes para hablar sobre la educación pamplinas. O sea, ellos no se aparecieron, pero los que estaban ahí eran los niños. Y salieron esos diseños de verdad tan bonitos, este, fueron dos murales que pudimos hacer, y en el segundo caso, que fueron dos barrios, uno se llama Benjamín Doig, que es en las afueras de Pocosana, cerca de la carretera, y el otro es un barrio, digamos, más convencional, concentrado aquí en la ciudad. Y como vieron, este, los propios niños y los propios vecinos, el día domingo, este, participaron también pintando, ya no solamente haciendo el taller de diseño, que ese era originalmente en el que buscábamos la participación, porque también era una experiencia que nosotros no sabíamos cómo íbamos a confrontarla, ¿no? Este, la idea de reencontrar que los niños se reencuentren en el espacio público y reencontrarnos con ellos, creo que en realidad es más traumática para los adultos que para los niños, ¿no? Y creo que de eso tenemos que ser súper conscientes, ¿no? Para ellos es totalmente normal, ¿no? Es lo que yo he percibido, ¿no? Como que para ellos era totalmente normal jugar en escapaz, y de repente el lunes llegar en la tarde, y, pucha, no está, y no está, yo digo, por una falsa comprensión de, es decir, si tengo que controlar algo y no lo sé controlar, lo destruyo, no entiendo, ¿no? Este, y eso también te hace pensar en qué tanto soporte, yo prefiero verlo así, requieren los funcionarios municipales, y especialmente yo lo estoy pensando desde quienes estamos en las playas, ¿no? O sea, yo digo, si un día domingo de noviembre no logran controlar a 10 familias que habrían ahí, pues, no sé, a ver, ponle 3 niños por familia, 25 niños, este, luego eso va a ser inmanejable, ¿no? Y creo que puede ser muy peligroso también, ¿no? Porque creo que no todas las personas están capacitadas, o sea, a mí me encantaría que así como ahorita en Lima Metropolitana tienes a un Carlos Contreras que tiene un posicionamiento clarísimo sobre el trabajo de la niñez y demás, y de hecho que en otros gobiernos locales lo hay, este, aquí yo no digo de que hay una mala intención, sino hay una mala comprensión de qué cosa es la seguridad, ¿no? Este, también hay otros barrios que veo que los espacios de fuego para niños, o como han estado cerrados y no utilizados, están en total deterioro, ¿no? Porque no los han cuidado, ¿no? Y en la ciudad en la que vivimos, si tú no cuidas un espacio público medianamente, simplemente se deteriora y terriblemente, ¿no? Eso lo sabemos todos los que tenemos algún trabajo cercano con la niñez y en el espacio público, ¿no? Este, y creo que el miedo en la pandemia está siendo el principal peligro, ¿no? Y yo lo que creo es que es trabajo nuestro, este, de los que trabajamos con niños y apostamos por los niños, en entender esos miedos y ayudar a los decisores a que no tengan miedo, pues. Este, y yo creo que quien nos enseña eso son los niños, ¿no? Este, los niños que son los que inmediatamente se ponen a jugar, se abrazan, ya, o sea, hay que controlarlos un poco, porque no hay que bajar la guardia, obviamente, pero creo que ellos son nuestro principal, este, ejemplo, ¿no? Este, yo el martes que pasé, todavía se habían dejado los botes, y claro, y estaba súper triste, ¿no? Pero igual los chibolos estaban ahí al costado jugando al costado de la leña, ¿no? Y no porque no extrañaran el juego, sino porque ellos lo que quieren es pasarla bien, ¿no? Y este, creo que son nuestros mejores, este, maestros, este, en el juego, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias, Rosita. Muchas gracias, Miguel. Sí, a nosotros, como te decía nuestro gerente, toda nuestra solidaridad. Este es un espacio que era muy bonito, muy simpático, y quienes trabajamos en calle, con niños, con niñas, entendemos la importancia de recuperar el espacio público para ellos, ¿no? Oscar, tenemos algunas preguntas del público. Y mientras llegan las preguntas, queríamos preguntarle algunas cosas a ustedes dos, a Lía y a Miguel. Lía, en tu experiencia, en la experiencia de Ocupa tu Calle, nos podrías contar un poco más sobre cómo es la organización, desde los ciudadanos que tienen niños, niñas, para recuperar sus espacios. Una cosa que nos resuena de lo que nos acaba de contar Miguel, por ejemplo, es que igual los niños están ahí, y nos pasa a quienes estamos en el cercado de Lima, en barrios altos. Los niños probablemente estuvieron confinados el primer mes de la pandemia, pero luego las situaciones en las que se encuentran hacen que salgan. Entonces, en la experiencia, primero de Lía y luego de Miguel, ¿cómo ven ustedes a los niños habitualmente en calle? Gracias por la pregunta. Sí, me pareció interesante lo que comentaba Miguel, de estas redes de apoyo que se van generando entre, no solamente familiares, sino entre vecinas, vecinos, estas redes de cuidado que se dan. Dentro de los mismos niños, ¿no? El hermano mayor va a ser el que generalmente va a estar cuidando en el espacio público, también al hermano menor, los amigos del hermano menor, que no han tenido a la mamá o el papá en casa y que quieren salir. Entonces, estas redes existen, digamos, en diversos lugares, es parte de, digamos, cómo se va organizando la población frente a estas situaciones complejas que nos toca vivir. Y creo que ese es un factor que hay que tenerlo siempre en cuenta, o sea, todas estas diversidades de redes que hay, y cómo las podemos aprovechar, ¿no? Cómo podemos generar sinergias entre distintos equipamientos de la ciudad, no solamente equipamientos grandes como los colegios que mencionamos, como fue en el caso de, tanto de Ocupa como de Miguel, señaló que el trabajo con colegios es muy estratégico en ese caso, sino también estos otros lugares donde están madres y padres trabajadoras, y donde podrían crearse esos espacios de cuidado aledaños a sus centros laborales, como en los mercados, en el caso de Ocupa, que mencionaron en el puerto, en donde pueden hacer que la vivencia ciudadana se lleve también, digamos, a esa cotidianidad, ¿no? Y que sean realmente espacios seguros, y que sean espacios acogedores, y que realmente los ayude a desarrollar todas las capacidades que los niños deberían de desarrollar en sus etapas de crecimiento mediante actividades como el juego, ¿no? Y creo que es importante señalar de que, si bien yo puse esos ejemplos de playgrounds preconcebidos, típica imagen de cómo podemos pensar que son los espacios de recreación para los niños, creo que diferentes visitas a distintos lugares de Lima, nos vamos dando cuenta de que ese puede ser mucho el imaginario que nosotros, desde adultos, desde profesionales, o desde autoridades, tenemos, pero los niños tienen un imaginario mucho más diverso y mucho más rico, hasta cierto, lo podría decir también, ¿no? Que lo vemos cuando los niños no necesariamente usan eso para jugar, sino usan una serie de bloques de piedras en el piso, y se vuelve su montaña de escalada, o consiguen unos elementos, o unas cajas y crean una especie de fuerte para jugar, entonces hay una serie de elementos dentro de la ciudad que se pueden encontrar en distintos lugares, y que proveen como que esta diversidad de espacios, que pueden ir mucho más allá y pueden despertar los sentidos, la imaginación de los niños, y que es muy importante, creo, observarlos y aprovecharlos para el diseño y para proponer proyectos que están enfocados en la infancia. Y justo en la línea de lo que menciona Lía, es en base a lo que nosotros trabajamos aquí, a ver, aquí lo que tenemos son botes, y antes en la playa varaban los botes para el invierno, y tuvieras a los niños jugando, o sea, yo me acuerdo, en mi niñez hace ya mucho tiempo, jugabas con pedacitos de madera, la viduta que se botaba, y un poco esa es la lógica en la que nosotros queremos trabajar, pero yo creo que hay un trabajo bien importante, no con los niños, los niños hay que darle el espacio y las condiciones y se acabó, yo creo que la chamba es con los funcionarios, y la chamba es con los padres, ¿no? Con los padres para que lo sepan justamente modelar en este espacio y acompañarlos, ¿no? Acompañarlos en ese proceso porque no es solo un juego del niño, el niño debe descubrir, debe generar autonomía, pero el juego en el espacio público tiene que ser un espacio compartido también con sus padres o sus cuidadores, ¿no? Y yo creo que en el caso de los funcionarios, es ayudarles a que identifiquen que hay otras opciones y no los típicos juegos que están repetidos por toda la ciudad y que no funcionan, sino como menciona Lía y como nosotros también queremos hacer aquí y como hay experiencias, no sé, pues los de Javier Vera en Comas que me parecen súper bajas, por ejemplo, ¿no? O sea, es de los que ahorita se me vienen un poco a la mente, ¿no? Y hay muchísima otra gente que hace cosas muy bonitas también con niños y que hay que hacer caso a esas cosas, ¿no? Y que hay que ayudar a mostrar estas otras experiencias y las cosas que no han funcionado tan bien y por qué, ¿no? Y reflexionar a partir de eso, creo que esa es la labor que tenemos, ¿no? Desgraciadamente no es que, o afortunadamente en casos anteriores, no es que la Municipalidad Metropolitana de Lima diga tiene que hacerse así y lo van a hacer los distritos, ¿no? Creo que ahora hubiera sido buena voz, antes tal vez hubiera sido un medio catastrófico, con otras experiencias municipales, pero creo que somos los adultos los que tenemos que aprender, no son los niños. Y creo que tenemos que aprender, que tenemos que aprender de los niños, ¿no? O sea, no son inválidos mentales para nada, ¿no? Todo lo contrario, en este caso es todo lo contrario. Y creo que eso es lo que debemos de buscar, generar en quienes son tomadores de decisiones, porque ellos son quienes pueden hacer mucho más sencilla esta labor o mucho más complicada, ¿no? Sí, así es. Oscar, ¿tenemos una pregunta más? Oscar. Sí, esa era la pregunta del Face. Sí, ¿qué acciones creen que las municipalidades y gobierno deben hacer ahora que las medidas de COVID se han relajado en relación a los niños y el espacio público? Yo creo que, más bien, ¿qué acciones deben tomar los padres para poder disfrutar sanamente del espacio público sin que sus hijos corran ningún riesgo y sin que ellos corran ningún riesgo, ¿no? Porque más que los niños son los adultos, les corren el riesgo, ¿no? Estadísticamente es así, ¿no? Porque si no yo creo, o sea, creo que los gobiernos y los municipios tienen que plantear medidas, ¿no? Porque son necesarias, ¿no? Pero yo creo que hay una sobreexigencia de normas que lleva a una malinterpretación de las mismas también, ¿no? Porque si no, vamos a encontrar, como yo les decía aquí, la norma existía, pero igual en muchos lugares tú ves a los chicos jugando, ¿no? O sea, nosotros en Benjamín no es que fuimos a perifonear, salgan niños a jugar, los niños estaban ahí, ¿no? Y nosotros les llevamos un tema para dibujar y materiales para dibujar y ahí estaban, ¿no? Ahora el punto es que creo que hay una mayor responsabilidad ciudadana que nosotros mismos tenemos que asumir, ¿no? No únicamente prohibitiva, sino formativa, ¿no? Porque si no, vamos a dejar el espacio público, que es un poco hasta el temor que nosotros tenemos. Yo digo, pucha, si una infraestructura me la vienen a romper, mejor no salvo el espacio público, pues lo hago en mi centro cultural. Pero esa no debería ser la respuesta, ¿no? Y la respuesta no es que el COVID está en la calle, entonces no salgo a la calle. Creo que no es la respuesta tampoco. No tengo una respuesta. O sea, yo no soy especialista en sanidad, salubridad, ni nada de eso. Pero sí creo que hay que tomar medidas mínimas, pero sin llegar a extremos, ¿no? Y siento de que estamos empezando a llegar a extremos, ¿no? ¿Lía? Sí, como conversábamos antes, también se nos viene una época del año bastante particular, que es el verano, en donde las playas, los parques, son ya lugares donde a uno le gusta estar el aire libre para rascarse un rato. Y no va a funcionar, creo, por mucho más tiempo, el hecho de prohibir por prohibir, aunque sea con las mejores intenciones, porque la gente se va a cansar eventualmente y va a buscar también hacer su propia desobediencia y poder satisfacer sus necesidades, ¿no? Entonces creo que sí nos hemos dado cuenta que hay ciertas cosas que sí pueden ofrecer las municipalidades y las autoridades, como puntos de desinfección en espacios públicos que sean abiertos, que tengan libre acceso para las personas, porque ya está comprobado que si es un espacio público aireado, amplio, donde no hay grandes congregaciones de personas, no hay tanto riesgo, siempre y cuando se mantenga la separación física, estén con los implementos de bioseguridad, pero vemos una serie de parques, como, no sé, Campo de Marte, como otros lugares que permanecen cerrados, a pesar de que otros lugares, como los centros comerciales, sí están atendiendo, aumentando su capacidad de congregación, entonces creo que es importante ir flexibilizando un poco, permitiendo a la población tener acceso a estos lugares, siempre y cuando tenga, sea seguro, y siempre y cuando se pueda proveer también estos otros elementos para darle la seguridad de estos puntos de desinfección, sobre todo para aquellos lugares, como los distritos de zonas populares, que no tienen, en muchos casos, acceso a agua, a desagües, que no pueden hacer esa disinfección en sus viviendas, si están en los espacios públicos, es el mejor lugar para que sea accesible a todos, ¿no? Entonces, creo que ahora los espacios públicos están cobrando mucha más importancia por ese sentido, ¿no? Que si bien hay muchas deficiencias al interior de los hogares, algunas de estas se pueden empezar a cumplir también desde el espacio público. Gracias, Lía. Bueno, gracias, Miguel. Gracias, Lía, por habernos acompañado. Los invitamos a que se queden con nosotros mientras Oscar nos cuenta las conclusiones de este foro. Bien, buenas tardes. Muy grandes ponencias. Gracias, Miguel. Gracias, Lía, por sus palabras desde el espacio público y sus experiencias. Como me presentó Rosita, yo trabajo con niños y adolescentes y coincido con ustedes que siempre considero que el principal problema es que no se tiene en el centro de las propuestas para la niñez a los niños. No se tiene en cuenta la opinión de los niños. No se tiene en cuenta sus deseos o qué les gustaría ver a ellos en la calle, por ejemplo. Muchas veces la perspectiva de las personas que están encargadas de generar espacio público creen que espacio público es cemento, es hacer losas, es hacer cosas, escaleras, incluso importar juegos de algún lado. Pero como dijo Lía, como dijo Miguel, a un niño le basta un espacio y ellos inventan sus juegos. incluso si no hay algo que agarrar ellos mismos. Hasta hemos visto con Rosita niños que no tenían nada que agarrar pero daban vueltas entre ellos, se ponían a jugar chapadas. Los mismos niños tienen en su imaginario que ese espacio es de ellos si nosotros le decimos mira, a partir, mira, este es el espacio para ti, úsalo, ¿no? Y que ellos mismos sean los que también digan, este espacio quizá podamos traer esto o el otro y ahí recién empezar a hacer, escucharlos. También algo que quería agregar a manera de conclusión es que en esta época de pandemia los niños tienen todo en contra. No solo porque ahora ya no pueden salir a jugar libremente, sino porque muchos padres han perdido el trabajo. entonces al momento de querer encontrar otro trabajo o que han encontrado algo pero es todo el día muchas veces hay niños que están solos y tampoco tienen hermanos con los que salir y si tenían amigos o jugaban en grupo muchos padres no están dejando salir a los niños. Aún hay niños que no han salido desde marzo a la calle por el temor por el virus y como dice Lee ahora se acerca el verano y tenemos problemas y tenemos retos. Tanto el problema de que por el calor muchas personas se van a quitar la mascarilla en la calle hasta el problema de la aglomeración que va a existir porque en el verano y las vacaciones muchas personas aprovechan para salir obviamente pero tenemos que pensar en darle al niño el espacio que él necesita para expresarse esta medida como decían de la media hora diaria que los niños tenían en qué lugares se cumplió en qué lugares no qué niños querían salir o no podían salir o no tenían permiso o no tenían quien pueda acompañarlos por ejemplo no ni siquiera el hermano mayor ni siquiera los papás puede ser tenemos también que poner en nuestra perspectiva que no todos los niños son iguales y no a todos los niños les gusta lo mismo algunos querrán jugar fútbol otros querrán jugar a las chapadas otros simplemente querrán dibujar o pintar o incluso estar sentados viendo a los demás niños jugar tenemos que tener en cuenta que cada niño es una persona es un ciudadano que tiene sus opiniones tiene sus deseos tiene sus anhelos y también a manera de para cerrar porque ustedes han dicho ya todo para mí ha sido un placer escucharlos y aprender de ustedes es que ahorita tenemos que ponernos en la perspectiva de los niños a todos los que nos están escuchando y siempre lo decimos hay que darles el espacio para que ellos puedan expresarse no hay que creer que porque compramos un juego y lo ponemos en algún lugar el niño lo va a usar si o si si no le hemos consultado antes qué es lo que ellos quieren qué es lo que ellos esperan incluso a qué horas les gusta jugar porque muchos están en el aprendo en casa y muchos ni siquiera saben incluso si van a pasar de año o no y es una de sus temores más grandes ahora el famoso aprendo en casa entonces eso Rosita a manera de conclusión solo agradecer a Miguel y a Lía y a ti por el espacio generado estoy seguro que ahora habrán más preguntas que nos vamos a hacer y esperar contar con ellos para las respuestas muchas gracias gracias Oscar bueno Miguel Lía agradecerles de nuevo por haber estado con nosotros creo que nos va quedando muy en claro que somos los adultos los que tenemos que dar un espacio un paso atrás para que los niños puedan recuperar el espacio público creo que en el discurso de todos siempre va quedando mucho más claro que los niños son ciudadanos y como ciudadanos tienen derecho a expresar sus intereses sus ideas sus necesidades y los adultos tendríamos sobre todo los que somos decisores de alguna forma en el manejo del espacio público tendríamos que aprender a tomar en cuenta sus experiencias de hecho cuando ustedes conversaban y ponían estos ejemplos nosotros tenemos la suerte de conocer un poco por el trabajo diferentes experiencias donde los niños ponen en práctica sus decisiones y muestran y son absolutamente claros en lo que necesitan del espacio público y como dice nuestro alcalde una ciudad que es buena para los niños es buena para todos y es un poco lo que nosotros queremos a través de estos espacios de reflexión de discusión de comprobación es que todos entremos en la misma línea y le demos el espacio a nuestras niñas niños y adolescentes nuevamente muchas gracias Miguel muchas gracias Lía ¿quieren decir algunas palabras? bueno muchas gracias y genial que sigan incentivando estos espacios por parte de la municipalidad sí igualmente muchas gracias por la invitación y nada hasta una próxima oportunidad sí bueno gracias chicos gracias Oscar siempre cuento contigo muchas gracias a todos los que nos ven este ha sido nuestro aforo el juego el espacio público y la pandemia escuchemos a los niños muchas gracias y ya no estamos en vivo muchísimas gracias Lía muchísimas gracias Miguel gracias Oscar mucho gusto en conocerlos igual cualquier cosa cuentan con nosotros gracias muchísimas gracias hasta luego gracias gracias gracias